Hola corazoncitos, hoy vamos a visitar el café Doncella o Doncela, no sé cómo se pronuncia pero bueno, ya saben que les dejo la ubicación en la cajita de description, la ubicación exacta pero está muy cerca del metro revolución aquí en la Ciudad de México la lista de espera o digamos como que el tiempo de espera es como de una a dos horas para que se vayan preparados, para que se puedan tomar muchas fotitos está inspirado en varias películas de Disney, sinceramente es para que vayan y se tomen muchas, muchas fotos en todos los lugares a nosotros nos tocó sentarnos aquí, en donde está tipo inspirado en Mulan me parece pero hay varios cuartitos secretos especiales para que tú te puedas tomar fotitos aparte de donde están las mesitas y pues la cocina, ahí se las estoy mostrando también está muy padre, muy bonito, aquí estamos viendo la bella y la bestia el tipo castillo, está la rosa, por ahí abajo la bella durmiente Blancanieves miren esta manzana envenenada de Blancanieves este tipo set para que te puedas tomar fotos, este está súper padre, muy bonito muy fotogénico, pero ya saben siempre tengo un pero en estos lugares, en estas reseñas no, pero más bien es, estos lugares son muy caros en cuestión de la comida o sea, se me hace un poco excesivo, a menos que sea una temática muy padre les voy a dejar unas fotitos de la comida, pero realmente o sea, el menú no baja de, qué te puedo decir, $150, lo mínimo, un café, un pan pero pues ya si quieres pedir algo temático te puede costar $400, $500 pesos realmente no sé si valga la pena digo, tomarte algo por ahí, pero las fotos sí valen la pena, o sea, definitivamente está increíble vean la maléfica, o sea, wow está casi entrando al baño me encantaron las fotos que nos tomamos ahí estuvieron geniales el baño está así como que súper maquiavélico no sé cómo se podría decir, está increíble creo que les va a encantar pero sí van a ir con niños no es así como que divertido sí te gastas bastante en la comida